¿Cuál fue el objetivo de entrenar a otro equipo? Bueno, seguimos bien, competimos bien y ese 2-0 nos dio mucho moral. Bueno, me dijo que tuviera suerte en toda la temporada, igual que yo a él. Me dijo que esperase que estuviesen luchando ahí por el ascenso. Ya el equipo tiene para estar ahí arriba y nada, pues desearnos lo mejor, cada uno en sus caminos. Es difícil que se hagan jugadores como en el Real Madrid, porque al final no es el mismo club, el presupuesto es diferente. La capacidad para tener esos tipos de jugadores, el Getafe no puede alcanzar el nivel del Real Madrid. No tengo un espejo, digo, es que yo soy muy parecido a este entrenador. No, yo soy yo, yo soy Rubén de la Red y el estilo de juego es el que yo tengo en mi cabeza. Y bueno, yo he tenido entrenadores con los cuales me he ido quedando cosas importantes para mí como jugador, que ahora valoro mucho más como entrenador. Un equipo en el que los jugadores puedan combinar, pues a quien no le gusta jugar bien el fútbol, ¿no? El poder tener posesiones, el poder dominar los partidos. Hacer un juego directo sea feo, o sea, no, no, también hacer un juego directo, hacer un juego al contraataque también es bonito, ¿no? El equipo, yo que sé, de Rubén de la Red tiene que tener carácter, tiene que tener personalidad en el campo y sobre todo ser ganador, o sea, se tiene que ver un equipo ganador. Bueno, pues a día de hoy me imagino, pues consiguiendo el objetivo este año con el Getafe B y el año que viene pues ya veremos, ¿no? Valorar las situaciones y si tengo que estar otro año más aquí, pues estoy muy a gusto y si no me encanta conmigo, pues buscar otras cosas o no sé. A día de hoy mi objetivo está claro que es entrenar a nivel profesional. Ojalá, ojalá pueda entrenar al Getafe, ¿no? En primera división y sería un objetivo muy bonito, igual que al Real Madrid, pero yo no pienso ni que Escribá se vaya, ni que Escribá, no, no. Escribá, ojalá tenga suerte y consiga el objetivo y esté en cuanto más arriba mejor y se quede otro año porque aprendemos de él también, es un grandísimo entrenador y para mí tenerlo cerca, pues es aprendizaje, ¿no? Entonces, cada uno con su equipo tiene que saldar sus cuentas, rendir y yo no estoy pendiente de otros equipos ni de otros entrenadores, solamente para aprender y para intentar rendir en mi equipo.